El chamomé que voy a tocar ahora, por un aire del litoral, se llama Parque Quintana, lo compuse mientras andaba dando vuelta en bicicleta por el Parque Quintana, después rapidito me puse a escribirlo, bueno, se lo dedico a algunos amigos que me lo han pedido y que querían escucharlo, trataría de equivocarme para que no piensen que estoy todos los días tocando la guitarra, doble. Parque Quintana 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 Parque Quintana